Cuando te veo Cada vez que yo te veo Me vuelvo loco cuando te veo Y tu figura orienta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Me vuelvo loco cuando te veo Y tu figura orienta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Cuando te veo Se despierta el deseo De decirte todo lo que creo De tu figura, de tu belleza De tu sonrisa y de tu porte de princesa De ese rico swing que llevas cuando caminas De tu pinifal, de tu bella espalda que te fascina Pero lo digo en el momento preciso Cuando estoy contigo siempre me atemorizo Mientras de frente yo quiero partizo Todo el tiempo me vuelvo sin piso No sé si lo que yo contigo mi vida se trata de indeciso ¿O será que me va a dar color de tu piel a tu cuerpo como yo me quiso? Voy a ver si mis ideas organizo Mientras de frente yo quiero partizo Todo el tiempo me vuelvo sin piso No sé si lo que yo contigo mi vida se trata de indeciso ¿O será que me va a dar color de tu piel a tu cuerpo como yo me quiso? Voy a ver si mis ideas organizo Me vuelvo los dos cuando te veo Y tu figura aumenta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Me vuelvo los dos cuando te veo Y tu figura aumenta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo Ahora sí Si me decidí a decir lo que siento Voy a marcar tensión Voy a poner intenso Al tratarte que tú me desenchance De pertenecer a tu romance Hijo a Dios que la labia me alcance Y que su corazón me debe rizo Que los sentimientos no caigan y aguante Llevar a la cocina para ser un piso Siéntate enfrente y yo vengo pa'l piso Todo el tiempo me voy con un piso No sé si lo tuyo conmigo mi vida se trata de indeciso ¿O será que me va a dar color de tu piel a tu cuerpo como yo me quiso? Voy a ver si mis ideas organizo Siéntate enfrente y yo vengo pa'l piso Todo el tiempo me voy con un piso No sé si lo tuyo conmigo mi vida se trata de indeciso ¿O será que me va a dar color de tu piel a tu cuerpo como yo me quiso? Voy a ver si me tienes organizado Ay nena, tú me llevas loco Me sudan las manos Esto es diferente, esto es TREO Daniel Yen, Nacho Recording House Studios Sabrosura como es Pa' que sea serio, esto es TREO Cuando te veo, me lo mareo Me pongo palio, se me baja la lección Si uno justo, esta es la mudero Yo uso mis manos cada vez que yo te veo Cuando te veo, me lo mareo Me pongo palio, se me baja la lección Si uno justo, esta es la mudero Y eso pasa cada vez que yo te veo Me vuelvo loco cuando te veo Y tu figura aumenta el deseo Quiero decirte lo que yo creo Pero al final no digo nada si te veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!